Luego de la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, asistió a las tomas de posición de los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, en donde indicó que el Estado está listo para los nuevos gobiernos. Jalisco tiene gobernabilidad, Jalisco tiene estabilidad política, Jalisco tiene una visión de futuro, está por arrancar una nueva etapa y por cerrarse un ciclo largo que me ha tocado encabezar en la trinchera política, pero yo veo un Estado que tiene condiciones para seguir creciendo, para seguir siendo la locomotora de la economía nacional, para seguir siendo un Estado líder en muchos sentidos a nivel nacional. Por otro lado, compartió que asistirá a la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum en Ciudad de México, señalando que es necesaria la unión para las y los mexicanos. Acompañaré a la presidenta en su toma de protesta, insisto, más allá de cualquier diferencia política, también hay que actuar con responsabilidad, es un momento difícil para el país y yo espero que la presidenta de México pueda entender las cosas que no han funcionado. Sobre el trato de la Federación a Jalisco, Enrique Alfaro compartió que espera que la relación mejore, asegurando que durante sus seis años al frente del Estado, hizo lo correcto para defender la dignidad de la ciudadanía. Aquí no nos sometimos, actuamos con dignidad, estoy tranquilo con las decisiones que tomé, pero sí espero que al próximo gobernador le toque tener un escenario diferente, ojalá sea más cordial el trato. Creo que la relación entre niveles de gobierno tiene que ir mucho más allá de proyectos específicos de infraestructura, tendrá que ser una relación, insisto, basada en el respeto y sobre todo que pueda sentar las bases de un nuevo acuerdo, particularmente en materia fiscal y presupuestaria. En cuanto a los conflictos armados en entidades vecinas, el mandatario estatal detalló que se mantiene un monitoreo permanente de los acontecimientos, indicando que se tiene puntual seguimiento en entidades como Zacatecas y Michoacán. Con imágenes de Jonathan Micalco, Jordan Leonel, Quiero TV.